¡Esprésele! ¡Despóquese! ¡Despójate! ¡Dile yo me quiero enamorar! ¡Despójate! ¡Dile Señor, estoy aquí! ¡Dile yo me quiero enamorar! ¡Oh sí! ¡Dile yo me quiero enamorarme más de ti! ¡Enséñame a amarte y a vivir! ¡Conforme a tu justicia y tu verdad! ¡Con mi vida quiero adorar! ¡Todo lo que tengo y lo que soy! ¡Todo lo que he sido te lo doy! ¡Que mi vida sea para ti! ¡Sabías que hay gente que se acostaron ayer y no me dejaron vivo! ¡Enséñame a amarte! ¡Sabías que hay gente que son modos y no pueden hablar! Es que yo me acuerdo del pago, del no de donde me encontraba. Y como allí estoy extendiendo su mano para extraerme de la injusticia a la santificación. Yo no tengo con que pagarme a Dios lo que ha hecho conmigo. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amar y a vivir. Conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero lograr todo lo que te quiero. ¡Ay, aleluya! Con mi vida quiero lograr todo lo que te quiero. Que mi vida sepa a ti como un perfume a tus pies. Perfume a tus pies. Perfume a tus pies. Perfume a tus pies. Dime como la vara de Arón que en el altar me bendeció. Tú vas a rebeldecer en esta noche. ¡Oh, pero yo quiero que haya un adorador que pueda expresarme! Y le voy a decir un secreto en esta noche. Yo no canto alabanza. ¡Aleluya! Yo nada más canto alabanza cuando mi espíritu me dice ¡Adora a tu rey! ¡Pero adóralo a través de adoración! ¡Aleluya! ¡Uh! Y le voy a decir un secreto en esta noche de adoración. ¡Ey, díselo! Y lo que se murió. ¡Oh! Pero yo quiero que tú tengas el Espíritu Santo, mi Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Así, no! ¡Aleluya! 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 El que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdecirá, reverdecirá Lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdecirá, reverdecirá que no ibas a vencer, grito lleno, y te levanta la ilumina. La reverdeción, la reverdeción, la reverdeción, la reverdeción, lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdece más a mi vida, la reverdeción, reverdecerá, como un amigo del diálogo, en el altar reverdeción, reverdecerá, reverdecerá, ¿Cómo me viste entrar? 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 ¡hhhhhh! ¿Y por qué? Dios hará a mi favor como me dice el cielo no deberá salir no deberá llegar oh santo algo Dios hará algo Dios hará algo Dios hará a mi favor algo Dios hará a mi favor algo Dios hará algo Dios hará como me viste entrar pero díselo con autoridad como me viste entrar no deberá salir como me viste entrar díselo con autoridad pero te quiero escuchar vamos a abrir tu boca y declaralo como me viste entrar no deberá salir como me viste llegar no deberá salir sabe por qué algo Dios hará algo Dios hará a mi favor hay ministerios que están recomendando a mi favor como me viste entrar no deberá salir como me viste entrar no deberá salir no deberá ir no deberá ir no deberá ir a mi favor ¿Por qué algo Dios hará? ¿Por qué algo Dios hará? Estás sentada en el piso y te estás preguntando ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Y hay momentos determinados en que vas al altar y a veces no tienes palabras para expresar porque es tan grande la situación que estás atravesando que solamente vas a tener la presencia de mi amado y empiezas a llorar y cabe más de decir que a veces decimos Señor siempre cuando yo tenía fuerza me tocó restaurar a otro me tocó profetizarme a otro me tocó hablarme a otro y ahora que estoy en esa situación nadie me puede dar una palabra y cuando de repente viene el Espíritu de Dios y te arroba y te dice solamente solamente ten paz solamente se paciente solamente estar tranquilo te estoy llevando por el desierto para que aprendas a depender de mí ¿y sabes qué pasó? cuando estamos allí en el desierto la gente no mira como está bajo ¿será que pecó? ¿será que le falló a su Dios? y tú te levantas y dices diablo no le he fallado a Dios lo que pasa es que estaba en sala de recuperación y como me viste entrar no me verás salir como me viste dejar no me verás salir algo te usará con mi favor como me viste entrar no me verás salir como me viste dejar no me verás algo te usará algo te usará cuando llegó el día del Ventecocés estaban todos un ánimo juntos y de repente vino del cielo como un estruendo de un viento recio que sopló el cual llenó toda la casa y estaban y estaban sentados y se leen aparecieron lenguas repartidas como de fuego acertándose sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en justas lenguas según el espíritu le daba que hablase como me viste entrar no me verás salir sigue adorando no me verás salir como me viste dejar no me verás algo Dios hará algo Dios hará algo Dios hará aleluya algo Dios hará como me viste entrar aleluya dice la palabra que la trayectoria de Jesús era una trayectoria muy impresionante sobre la faz de la tierra por el cual cuando Jesús entraba a una aldea o a una ciudad todo aquel que estaba enfermo automáticamente Cristo declaraba una palabra de sanidad sobre ello al instante eran sanados pero la Biblia dice que él iba constituyendo sus doce discípulos el cual le enseñaba para el momento que él les sea quitado pero él le dijo no os mováis de aquí hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios pero la Biblia dice que estaban como ciento veinte reunidos juntos unánime pero de repente dice la palabra que se escuchó un estruendo de aquí la promesa del advenimiento que Jesús le había dicho a sus discípulos iba a cumplirse en ese mismo momento que cuando se escuchó el estruendo dice la palabra del Señor que empezaron a hablar nuevas lenguas según el Espíritu le daba que hablase en esta noche yo quiero decirte algo tú tienes un don profético de parte de Dios puedes hablar lenguas según el Espíritu que está en el medio nuestro te dé el conocimiento y te dé la sabiduría para hacerlo así que no te limiten esta noche que si lo puedes creer recibirá la respuesta y algo Dios hará y como lo ha pintado no te viste creer no me verás también que te de la casualidad no te verás no te verás si para ti Dios hará a mi favor, tu ministerio rebendecerá, Dios te merece, lo que estaba seco rebendecerá, lo que estaba muerto resucitará, tu ministerio no se condece al verte con él, y tu familia te merece, lo que estaba muerto resucitará, lo que estaba seco rebendecerá, lo que estaba seco rebendecerá, lo que estaba muerto resucitará, oh santo Dios hará, dile un milagro Dios hará en esta pose, un milagro Dios hará, yo no sé cuantas veces tu has ido al médico y te has sido dejado de enfermedad, y muchas veces tu llegas a tu casa y dices, yo tengo un Dios tan grande que hace milagros sobrenaturales, y quiero decirte que una de las cosas que el Señor le enseñaba a sus discípulos era la persistencia a través de la oración, muchas veces nosotros teniendo el poder en nuestra mano, como que dudamos, y déjame decirte que las cosas espirituales operan de manera como literalmente, físicamente, como que pareciera locura, porque nosotros muchas veces con un diagnóstico de muerte empezamos a darle gracia a Dios, aleluya, pero la Biblia dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi alma, aleluya, porque, porque Jehová se gloriará a mi alma, y como me viste entrar, no me verá salir, porque como los cientos de gente recibieron la promesa, yo en esta noche la recibo y la tesoro en mi corazón, hasta que descienda el poder, hasta que descienda el poder, ¡Dile hasta que la almof чет la cambie! ¡Oye, Dios, tía! ¡Oye, Dios mío, tía! ¡Oye, Dios mío, tía! ¡Oye! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oye, Dios mío! ¡Aleluya! ¡Dáselo con vida, si es para el pey del rey! ¡Dáselo, dáselo, 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 dáselo! No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino que a tu nombre, que abana la gloria. Ven, dejamos la persona que por ti nos va a poner en este lugar. Santo, Santo, Santo. Gloria al Señor.